Seguimos informando, llegaron al país un total de 143 mil vacunas nuevas. Se trata de la sexta remesa de las vacunas de Pfizer y el primer lote de las vacunas de laboratorio AstraZeneca como parte de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Ambas se aplicarán en la fase uno. Con el objetivo de continuar la implementación de la fase uno del plan vacunarse, llegaron al aeropuerto de Tababela a la tarde de este miércoles 84 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca. Se trata del primer lote de esta farmacéutica que llega a través de la iniciativa COVAX Facility de la Organización Mundial de la Salud. Para garantizar el acceso equitativo de toda la población a las vacunas contra la COVID-19. La Unión Europea ha puesto un tercio de los fondos en el fondo COVAX. Alemania es el donador más importante con 2.5 billones de dólares. La vacuna de AstraZeneca cuenta con los permisos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, para ser utilizada en el país. El secretario general de Gabinete, Jorge Huatet, recibió el cargamento, que fue una parte de las 7 millones de dosis que el Ecuador ha acordado con la iniciativa COVAX. Somos el segundo país de Latinoamérica que logramos conectarnos a la iniciativa COVAX, donde varios países, la UNICEF, la OMS, la OPS, se involucraron para que no exista discriminación alguna a los países, países como los nuestros. A este cargamento se suma la llegada de la sexta remesa del laboratorio Pfizer con 62 mil 10 dosis contra el COVID-19. Ambas vacunas serán utilizadas para continuar el cronograma de inoculación de adultos mayores y sectores vulnerables. De acuerdo al cronograma, el 20 de mayo concluirá la fase 1 de vacunación. Ecuador al momento ha recibido 293 mil 430 dosis, de un total de 20 millones de dosis contratadas.